En el programa de hoy te voy a explicar cómo hacer si te coincide un grifo justo delante de la ventana. Hablaremos del perfil de iluminación, un accesorio súper versátil. También quiero explicarte lo cómoda que es esta persiana de ancho 90 centímetros. Y si quieres sacar un extra a tu cocina, hacer un último giro te puede ayudar. Te hablaré de las medidas que tiene esta pieza. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para hacer tu próxima cocina. Enhorabuena porque creo que nuestro canal de YouTube, nuestra página web y nuestras redes sociales, sobre todo nuestra cuenta de Instagram, puede recoger muchísimas ideas para elaborar esa cocina que a ti te gusta. Pero si con toda la información no consigues hacer ese proyecto que te gusta, que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado abajo en el primer comentario toda la información. Y si clicas aquí, justo aquí en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar. Más o menos tiene unos 130 metros cuadrados. Y tiene la cocina unida al salón. Esos ambientes, esos espacios donde las familias pueden estar todo el tiempo en contacto. Estas cocinas que tanto me gustan a mí. ¿Qué medida tiene este proyecto? 4 metros 46 desde la ventana hasta justo donde acaba esta península. 2,07 desde la pared hasta las torres. Hay que contar 60 centímetros que se meten las torres hacia atrás. Son las medidas que tienen este espacio. Pero tranquilos porque iremos viendo todos los pasos, anchuras de los muebles y alturas. ¿Qué configuración se ha elegido para este proyecto? Muebles bajos, alta capacidad, 84 centímetros de alto con tan solo una pata de 6 centímetros. Torres de 2 metros 22 de altura también con una pata de 6 centímetros. Y muebles altos con una altura de 84 centímetros. ¿Qué acabados? Hemos elegido para este proyecto nuestro blanco mate muy bonito y muy fácil de combinar con las maderas como la que vamos a ver hoy en el proyecto. Esta madera en color olmo con beta en horizontal. La antimera de este proyecto un Silestone Desert Silver y un paquete de electrodomésticos compuestos por tres marcas. Tenemos piezas de Vos, tenemos ya un clásico en el canal como es el frigorífico americano de cuatro puertas de Whirlpool y una campana de hélica. Pero créeme que encierra muchos secretos ocultos todos estos módulos. Así que quédate conmigo porque vamos a ir viendo paso a paso todos los proyectos y todo lo que tiene esta cocina. Pero como siempre nos acompaña la voz de Estela, la voz que le da personalidad a todos los comentarios. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, muchas gracias. Hola familia de cocinólogos. Pues súper feliz de poder acompañaros un programa más y que nos cuentes todas las novedades de esta preciosa cocina. Bienvenida Estela y ahora si estamos todos podemos arrancar este bonito programa. Quería comentar explicándoos toda esta pared de torres y la zona de agua. Si comentamos como decía al principio el vídeo con un gran clásico en el canal, el frigorífico de Whirlpool. Americano pero con la característica de las cuatro puertas. Un electrodoméstico con una usabilidad interior fantástica porque tiene unos estantes muy grandes en el interior. Pero si quieres conocer este frigorífico con más detalle clicando en esta tarjeta te lo explico perfectamente. Solo quería que te quedaras con el detalle de las cuatro puertas. ¿Qué medida tiene? 90 centímetros de ancho y un metro ochenta de alto. Y es que en la parte superior todavía tenemos capacidad para un mueble maletero con pulsador. Tocamos en el centro, se abre la puerta y quiero que sepas que esta puerta también se puede regular y decidir cuánto queremos que expulse al abrir. Y estos módulos que aunque quedan un poco altos tienen una capacidad gigante porque se van hasta los 55 centímetros de profundidad. ¿Te imaginas? Más de medio metro de profundidad y 90 centímetros de ancho tiene una capacidad fantástica en el interior. Le colocamos el pulsador porque entendemos que en toda esta zona un tirador no nos quedaría tan bonito. Justo al lado del frigorífico americano, que muchos me lo colocáis en los comentarios, quiero aprovechar también para decir que no hay ningún problema en tener estas dos piezas una al lado de la otra porque ventilan siempre por las rejillas y sacan el calor por la parte de atrás, encontramos la torre de horno y microondas. Y voy a empezar por la parte inferior porque me gusta mucho el cajón interior y este es un buen sitio donde aplicarlo. Tocamos con pulsador, abrimos la puerta y nosotros le hacemos esta modificación al módulo colocándole estos dos cajones interiores. Y es que pensamos que esta parte inferior con dos cajones interiores tiene una organización mucho más sencilla. Por no decirte que para acceder a la parte de atrás y coger cualquier pequeño envase es mucho más sencillo. Recojo, empujo y cierran con freno automático. Muy cómodo, justo aquí abajo. Así nos permitirá poder agacharnos con facilidad y recoger el objeto que queramos. 60 centímetros la puerta de abajo, 60 centímetros la puerta de arriba. Es un módulo que está promediado, nivelado, tiene la misma parte de color blanco abajo y arriba y te deja el microondas en una muy buena altura. Y es que esta zona, porque aquí ya no viene ningún mueble, se le ha cogido al pasillo de entrada de la vivienda. Se ha creado este rectángulo a medida para estas dos torres. Por eso quedan aquí también integradas. Justo cuando giramos comenzamos con la zona de aguas. Elegir la ventana delante siempre es un acierto porque nos da una luz especial dentro del fregadero. Y así también mientras estamos haciendo el acto de fregar, oye, pues a nadie le disgusta tener delante la ventana y poder observar lo que ocurre a la puerta de tu casa. Fregadero de 80 centímetros, una parte superior perfecta para colocar todos los pequeños utensilios de limpieza que utilizamos todos los días, como las galletas, las pastillas de lavavajillas y todos los estropajos. Rematados siempre en tablero marino para que resista la humedad, le damos una protección superior a este módulo. Y en la parte inferior encontramos también un cajón muy completo. Cuatro cubos de basura y espacio a ambos lados para poder guardar aquí productos de limpieza. Dani, estamos viendo que hay dos tipos de cubos diferentes en el cajón. Cuéntanos, capacidad, litros, funciones... ¿un poquito más necesitamos saber? Los cubos en el inferior normalmente los estamos viendo siempre en 18 litros. Me voy a quedar con las tapas para explicarlo más fácilmente. Este modelo de tapa son 18 litros de cubo y este modelo de tapa son 8 litros de capacidad. Con esto conseguimos tener como un pequeño reciclador dentro del mueble del fregadero dos grandes cubos para la basura de mayor tamaño y dos más pequeños que pueden ser perfectos para reciclar. También es importante saber que ese pequeño espacio que nos queda a los lados nos puede ayudar a tener todos los envases que utilizamos para limpieza del hogar a diario. Y claro, al lado del fregadero ¿qué módulo nos toca? Nos toca siempre el lavavajillas por aquello de que sea sencillo y no pingar por el resto de la cocina. Es un lavavajillas de integración. Ya sabéis que lo hemos explicado en otros capítulos que la banda que tiene abajo es por la alta capacidad de los muebles. Al levantarse a 84 centímetros necesitamos levantar también el lavavajillas. Cuando abres queda fija y descubrimos la parte interior. Y también, lo digo en muchos vídeos, el remate de la parte superior del lavavajillas, nuestro consejo, nuestra recomendación, es hacerlo siempre en tablero marino. Porque al abrir lavavajillas van a salir siempre muchos vapores del interior. Quédate con estos consejos para que tu cocina siempre dure mucho más. Es muy bonito diseñar el fregadero delante de la ventana pero tenemos que tener cuidado con los grifos porque muchas veces al abrir la hoja de la ventana golpean. ¿Qué hacemos en ese caso? Colocamos estos grifos abatibles. Simplemente bajando las dos piezas conseguimos liberar ese espacio. 7 centímetros es lo que ocupa cuando están abatidos hacia abajo. Tenlo en cuenta cuando diseñes tu cocina y sobre todo si te coincide el fregadero delante de la ventana. Muy cómodo, muy práctico y como puedes ver cuando está en su posición natural ni tan siquiera se nota que es un grifo abatible. Al lado el dosificador de jabón. Y es que vale ya, basta ya de andar todo el día con el bote del jabón para dentro y para afuera. Mucho más sencillo tenerlo siempre aquí a mano. Se recarga por la parte superior y es súper útil porque lo vas a usar día tras día. Y en un proyecto como este, una cocina que está unida al salón, la mayoría de nuestros clientes ya deciden no azulejar, no colocar azulejos por el resto de la cocina. Claro, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Hay que defender todas las partes que son susceptibles de salpicaduras. Como en este caso que hemos levantado esta pieza tan bonita de silestone, todo por arriba forrando también toda esta parte interior de la ventana. Y es que puede ser que en alguno de los otros programas hayas visto que hacemos un corte aquí en oblicuo. En este caso decidimos traerlo completo porque al estar al lado del fregadero intuíamos que podía salpicarse más fácilmente que en otros casos. Y ahora quiero darte una medida que la he dado muy pocas veces en el canal. No recuerdo haber contado esto muchas veces. Dos módulos plegables 105 y 70 centímetros. Hasta ahí todo perfecto. Y te los voy a explicar por la parte interior. Pero claro, ¿qué medida tenemos que tener? ¿Qué altura ocupa esta puerta abierta completamente? Porque muchas veces vemos que le colocamos unos pequeños topes. Tenemos un tope un poco más de 90 grados y otro un poco menos de 90 grados. Pero cuando abrimos la puerta por completo tenemos que pensar que desde el final del módulo, en la parte superior, esta puerta levanta 26 centímetros. Tenlo en cuenta si quieres que el plegable abra completamente. Y esta altura de aquí son 2,07. Una altura yo creo que es suficiente para la mayoría de los que usamos las cocinas no golpear en ellos. Son herrajes de freno con pausa. No te preocupes porque levanta tanto. Tú puedes dejar la puerta cuando quieras, en la posición que quieras y se queda parada. Para cerrar simplemente empujamos. Y a nosotros también nos gusta mucho instalar el tirador interior. Facilita ese cierre y evita que tengamos que colocar la mano por la parte interior. Módulo de 105. Un huequito de 90 centímetros para la campana y un hueco a la izquierda de 15 centímetros. Y estas dos zonas se pueden invertir. Podría venir la campana en un lado y el mueblecito de 15 centímetros en el otro. Depende de donde te interese colocar la placa. Y otro punto súper importante que lo vemos con este módulo son los stores y las ventanas. Es fácil que cuando te coincida una ventana la caja de la persiana sobresale hacia afuera y de esa medida todavía el store tiene que ir por delante. Por eso es súper importante dejar aquí una parte fija. Así nos garantizamos que cuando esta puerta abre hacia arriba no golpea contra nada. Tenlo muy en cuenta. Iluminación en esta zona súper necesaria. La primera parte nos lo da la campana. Pero con el perfil de iluminación conseguimos tener aquí todo este chorro de luz. Me gusta mucho esta pieza. Mira te lo voy a contar despacio. Interruptor que también se puede elegir en el lado que quieres tener la posición izquierda o derecha. Dos tomas de corriente en un lado y una toma de corriente que te ayuda en el otro. Y a mayores viene con un carril en la parte interior por si le quieres adaptar algún accesorio. Por ejemplo para tener colocada una tablet, los rollos de film, especieros. Hay un montón de accesorios. Queda además muy bien y muy integrado con el resto de la cocina. Nos encantan esos perfiles y todos los accesorios que se pueden incluir de los que nos estás hablando. Pero a los cocinólogos y a mí nos surge una duda. En este proyecto está en blanco. ¿Qué pasa si yo quiero el perfil en otro color? ¿Se puede? Se podría combinar con casi cualquiera de los colores. Si aquí tuviéramos una encimera efectivamente en un tono oscuro, este perfil de iluminación lo podríamos haber elegido en negro. La idea es conseguir siempre el color que mejor se adapte a la encimera y a la parte inferior de los módulos. Y si no lo conseguimos, mi consejo es irse completamente al contraste. Hacer que se note, darle protagonismo a esa pieza. La hemos colocado en dos zonas. Una en aquella esquina y otra en este módulo que también es de 70 centímetros. Es exactamente igual que el que acabamos de ver. Con freno, con pausa y tirador en el interior nos facilita tener aquí toda la cristalería. Y lo mismo que veíamos perfil de iluminación. En este caso, interruptor y solo un enchufe porque ya la vivienda tenía el interruptor para las persianas y tiene aquí una toma de corriente. Y justo aquí donde termina, hemos instalado esta súper persiana de 90 centímetros. Impone, según ves esta persiana, 90 centímetros. También puede que hayas visto en otros programas que colocamos un remate de 5 centímetros por la parte de abajo. Suele ser cuando estos módulos no son persianas, son de puerta. Porque entendemos que al abrir la puerta, solo con que haya un plato, una bandeja e incluso algunas migas por la encimera, las arrastraría todas. Por eso lo levantamos. Pero en la persiana buscamos el efecto completamente contrario y es el de la continuidad. Absoluta continuidad de la encimera. Si queremos sacar cualquiera de las piezas del interior, simplemente hacia adelante o hacia atrás, no tener ningún solo obstáculo. También con un perfil de iluminación en el interior. Dos tomas de corriente en un lado y otra toma de corriente en la otra parte. Estantes regulables en altura y en este caso se ha hecho en fondo reducido a 37 centímetros para que haga línea con los muebles altos. Pero recuerda que la puedes instalar también en fondo 60 centímetros. Este tipo de módulos son muy cómodos. Yo lo tengo en mi casa y sé cómo se usan cada día. Y es que es muy sencillo porque puedes tener como nuestros clientes aquí toda la zona del desayuno. Pero cuando terminas o tienes visitas, bajas la persiana. Queda muy bien compuesta toda esta zona y aquí nadie tiene que saber lo que hay en el interior. Por cierto, la estás viendo en color blanco ¿verdad? Quiero que sepas que se puede lacar en prácticamente todos los colores. Y que nuestro sistema de persiana es uno de los más duraderos del mercado porque no se enrolla en un carrete en la parte superior. Toda la persiana completa sale hacia atrás. Si no entiendes muy bien lo que te digo, clica aquí en esta tarjeta que te lo explico en un vídeo perfectamente. Así que si estás valorando colocar una persiana en tu cocina, mi consejo es que no lo dudes y la instales. Prepararos porque tengo mucho que contaros acerca de los muebles bajos en este proyecto de cocina. Comenzamos con un primer módulo. 40 centímetros de puerta y 60 centímetros hacia el interior. Son los muebles ciegos que entran para la parte oculta de la cocina. Recuerda los envases que tienes que guardar aquí dentro. Mi consejo es que sean envases grandes, fuentes grandes que puedas sacar cómodamente. Dos zonas de 80 en el puesto de cocción y se nos cuela esta pieza que te cuento ahora. Parte superior 80 centímetros. Como decimos siempre con el interior en madera fondo en grafeno resistente al tránsito de los cubiertos. Me encanta estos cuberteros que nos propone nuestro fabricante de cocina Santos. Muy elegantes en el interior y a la vez súper resistentes. Zona intermedia. Un espacio perfecto para colocar todos los platos, fuentes grandes, envases que ocupen bastante medida. Y en el cajón inferior también un espacio que normalmente casi todos nuestros clientes destinan a las ollas, cazuelas, sartenes. ¡Ojo! Porque para tenerlo bien organizado es vital nuestro separador de tapas. Antes de enseñarte el otro módulo de 80 centímetros, nos vemos muchas veces en el canal los botelleros. Esta pieza de 15 centímetros que nos deja una bandeja en la parte superior y otra en la parte inferior. Y quiero contarte algo acerca de las bandejas. Súper interesante si estás pensando en instalar un módulo como este. Pero para ello necesito sacar estas dos piezas. Creo que es importantísimo que la base de este herraje sea como la que estamos viendo. Que no tenga orificios ni esté construida en rejillas. ¿Por qué? No me digas por qué, pero la mayoría de las veces estos recipientes refuman. Le queda un poco de aceite en la parte inferior y eso hace que pinguen hacia abajo y manchen todo. Si la base está cerrada, como estamos viendo en este modelo, evitarás de una sola vez que eso te ocurra. Estamos viendo que este botellero es traíble, súper cómodo y funcional para aprovechar esa medida. ¿Está disponible en más formatos, en más tamaños o puede ser más grande? Efectivamente, tenemos más modelos hasta 30 centímetros incluso con bolsa de pan y cajón interior en la parte superior que lo tenemos también grabado en otros programas. 80 centímetros y 80 centímetros mueble gemelo. Exactamente igual que el que acabamos de ver. Doble cubertero para esta familia. Así tiene bien organizado todo lo que necesita cada día. Incluidas las especias y un montón de cosas más. Vuelvo a enseñarte otra vez todo para que veas lo fácil que es tener bien organizado cuando los cajones te ayudan con todos los separadores y esta capacidad que tienes. Y seguro que no te lo esperas. ¿Cuál es el siguiente módulo que ocupa esta puerta de 60 centímetros? Pues en este caso es la lavadora y es que en estas viviendas tuvimos la suerte de poder llegar en construcción y marcar todos los puntos de agua, de luz, enchufes, iluminación. Por eso cuando vinimos a instalar la cocina coincidía todo perfectamente. Pudimos determinar aquí el espacio para la lavadora. Una lavadora de integración con la puerta enganchada. Ya sabes que este tipo de puertas pueden abrir para cualquiera de los dos lados. Esta es la previsión por si quisiéramos que abriera en la otra parte. Pero lo que es la propia lavadora solo abre en este caso hacia la izquierda. Un rematito final en la esquina para que todo pueda abrir cómodamente. Y vamos a por la tercera gaveta de 80 centímetros. Pero en este caso con ausencia de cubertero. Así ganamos en altura y podemos aprovechar para colocar envases de mayor altura. Y el último módulo en 60 centímetros. Oye, es que el mundo del cajón si puedes yo creo que hay que hacer un esfuerzo y tener siempre cajones interiores y que sea todo extraíble. Porque una vez más mira qué cómodo. Tres cajones interiores en este módulo. Nuestros clientes lo utilizaron para todos los paños de cocina pero podríamos seguir guardando aquí envases de despensa y toda la familia puede acceder a ellos muy fácilmente. Recuerda que cuando diseñes este tipo de estructura para cocina tienes que salvar muy bien todos los pasos. En este caso aquí hemos dejado 97 centímetros de paso. Y este proyecto de cocina podía perfectamente haber terminado recto por aquí. Haber acabado así. Toda esta zona no nos hacía falta. Pero como decía al principio del vídeo, si necesitas un extra de capacidad y además como integrar una mesa pero con uso en tu cocina, este diseño terminando con península es perfecto. ¿Qué medida tiene esta gran pieza? 207 de lado a lado y casi un metro de profundidad. Perfecto para poder trabajar aquí encima, poder emplatar. Si te gusta la cocina, tener un espacio perfecto donde poder cocinar iluminado con estas lámparas. Pero mayores, esta familia de cuatro miembros tiene un espacio todo alrededor de la barra para poder sentarse cada día. Y es que tiene un vuelo de 33 centímetros por todo el perímetro, por estos dos lados. Donde cuatro taburetes puedes ver que entran perfectamente. Y a mayores, para darle servicio al salón y aprovechando el hueco que quedaba por detrás, instalamos este pequeño mueble que mira hacia el salón. Cortando también así la zona de barra que tiene esta cocina. Buen lugar, ¿verdad? Para desayunar, para acompañar al cocinero o a la cocinera mientras hacen las elaboraciones. Qué proyecto más chulo, ¿verdad? Ya solo me queda decirte que te voy a dejar ahora con unas imágenes a todo detalle de este proyecto. Y una vez más, darte las gracias de corazón por haberme acompañado a lo largo de todo este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Vale, si es que es cosas, es cosas. Tengo que contarte que hay. Sí, sí, muchas cosas. ¿Cosas? ¿Cosas? Vale, vale, vale. Es una cosa, macho. Vamos, estoy.